Hola chicos, bienvenidos al primer capítulo de Lado B. El día de hoy estamos aquí en la puerta del Club Regatas Lima porque hemos venido a buscar un imputado de lujo. No saben la cantidad de medallas que ha ganado por campeonatos sudamericanos, ha ganado panamericanos, campeonatos nacionales, internacionales. Ha salido mejor deportista del año en el 2013. Incluso fue a Londres 2012 y tiene un tatuaje que rememora dicho momento. Estamos hablando de Mauricio Fiol. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. Mauricio, cuéntanos cómo te iniciaste en la natación. Bueno, a mí me inicié cuando era muy pequeño. Mi mamá todos los veranos me metía a hacer natación para que aprendan a nadar bien. Y cuando ya tenía 5 años a mí me encantaban todos los deportes que tenían que ver con el agua, el surf, corría olas prácticamente todo el día. Estaba metido haciendo optimista en regatas, me gustaban todos los deportes de agua. Y dino si es verdad que tu mamá te dejaba en el regatas porque eras demasiado hiperactivo en tu casa. Bueno, sí, regatas ha sido parte, he estado más tiempo en regatas que en mi casa definitivamente en toda mi vida. Comencé a venir a los 5 años, comencé a entrenar. Mi mamá se dio cuenta que cuando yo entrenaba no fastidaba en la casa. Entonces, desde ese momento el club se volvió mi segunda casa. ¿Y cómo se te ocurrió llevarlo a regatas aquí en el área? Lo que pasa es que nosotros vivíamos antes en una casa y tenía 15 niños. Entonces siempre, bueno, en el verano siempre, o sea, yo trataba de enseñarle por lo menos a flotar. Y él, bueno, desde antes que cumple el año ya él sabía flotar en el agua. Y ya pues lo matriculaba todos los veranos en la academia de regatas. Y a los 6 años ya lo invitaron, digamos, en la academia a formar parte del equipo del club. Era el más chiquito de todos en ese momento en el equipo. Desde pequeño lo he visto siempre en la piscina, entrenando. Siempre ganaba sus pruebas desde que era niño. Siempre ha sido dedicado a la natación. Bueno, lo seguimos viendo por acá, entrenando todos los días, dedicado en su disciplina, que él tanto quiere. Yo entreno casi 8 horas al día. En mi casa, bueno, solo llevo a dormir. Casi no almuerzo, casi no hago nada en mi casa. Entonces, bueno, esta es mi segunda casa. Tengo un cuarto acá también. Allá arriba de la cancha de fútbol hay unos cuartos. Y ahí estuve viendo un tiempo también para entrenar para la Olimpiada, para entrenar para el Panamericano, para entrenar para muchos campeonatos. Cuando él está enfocado y decide y toma la decisión de entrenar como lo ha hecho, le toma mucho tiempo porque entre el gimnasio, entre el entrenamiento de la mañana, el entrenamiento de la tarde, mira ya la hora que es y recién terminamos el entrenamiento de la mañana, ¿no? Y en la tarde tiene que estar acá a las 4 y media y después tiene su preparación física a la una. Entonces tiene una rutina que dura muchas horas, ¿no? ¿Qué significa la natación para Mauricio Peor? Bueno, la natación no solo es mi pasión, no solo es mi vida prácticamente. Todo gira alrededor de la natación. Todo lo que hago, ya sea comer, descansar, manejar prácticamente, manejo solo para nadar. O sea, todo va dirigido a la natación. Es parte de mi vida, es mi trabajo, es a lo que yo me dedico, ¿no? Bueno, Mauricio, entonces vamos a que nos presentes un poquito tu otra pasión, que es el ser. Vamos pues, acompáñanos. ¿Ese tipo, ¿cómo se la escuchas cuando vas a entregar? Bueno, a mí me gusta de todo un poco. Me gusta toda la música, a veces me provoca escuchar salsa, rock, reggaetón. Reggaet también me gusta para cuando voy a Correola. Dependiendo el momento. ¿Y tus hermanas, cómo te llevas con ellas? Muy bien con mis hermanas. ¿Celoso? ¿Con los novios o no? No tanto, ellas están grandes, pero que le hagan algo nomás para que vean que si pueden caminar. ¿Cómo eres? ¿Cómo no? ¿Eres cariñoso? Sí, yo creo que sí. Soy cariñoso. ¿Y hiperactivo también? Sí. En todos los sentidos. Un poco jodido, a veces. ¿Pero se llevan bien? ¿Es lo importante? Sí, dentro de todos nos llevamos gente. Entre cada pelea, sí, pues no nos estaríamos. ¿Y ahí te apoya en la natación? Sí, claro. ¿Es celoso o no? Porque es complicado. Re contra. Un enamorado, un enamorado, nadando. Viajando siempre, porque igual viajas, ¿cierto? Sí, no, es re contra celosa. Ahorita estamos yendo a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos yendo a tu casa? Bueno, se me quedó mi wet food. ¿Hace cuántos días quedamos en entrevistas? Bueno, pues tú llegaste tarde también. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo comencé a correr bodybott o gorcho cuando era chivolo, a los 5 años. Y fui mejorando, fui mejorando. Es más, un par de veces he competido en bodybott, me fue bien. Simplemente estando en el mar, en verdad es algo, es una sensación increíble que poca cosa, o sea, yo creo que nada te lo da, ¿no? Entonces, para mí me encanta y mantenerme haciendo deporte, ¿no? ¿Y sientes que el ser, de alguna manera, te ayudó a superar ese trago amargo que fue la sentencia por el doping? De hecho, sí, porque yo he estado más horas, he aprendido más rápido, porque he estado muchas más horas corriendo olas, es lo que me despejaba. Me llegaba una mala noticia, me iba a correr olas, en vez de hacer otra cosa, deprimirme en mi casa, yo lo primero que hacía es irme a correr olas, porque era lo que realmente me relajaba y lo que me despejaba al 100%, ¿no? Hola amigos de Lado B, les mando muchos saludos, acá estoy pues haciendo el roche, corriendo tabla, que no es muy fuerte, pero bueno, es lo que me encanta también hacer y saludos a todos. Bueno, este fue el primer capítulo de Lado B, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, no quiero irme sin antes agradecer a la linda ropa, nos oficia Arena Gold y a mi sonrisa, está cada día más bonita, gracias a Irene. Esperamos que nos acompañen en el próximo capítulo, que tenemos un invitado de lujo, no se lo pueden perder. Lado B, esperamos que nos acompañen en el próximo capítulo, que tenemos un invitado de lujo, no se lo pueden perder.